¡Qué reliquia, eh! ¿A dónde la estás llevando? Abajo, al túnel. ¿Por qué la estás llevando? Ahí la dejamos en vitrina. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Cuando pasan los jugadores la ven, la caricia, la mira. Exacto. Bueno, acá está, la Copa Libertadores que ganó Colo Colo en el 91. La está justo, está pasando cerca nuestro. Y no se puede tocar, ¿no? Porque lo veo con guantes al hombre, claro. La llevo con guantes, ¿no? Bueno, ¿tocaste, Mariano? No, no, por eso yo no la toqué. Por eso yo me acerqué solamente para ver el escudito. No, no. Mariano sabe bien que eso no se hace, ¿no? Entiendo, Mariano, que esa es la copa que tienen en la vitrina. Porque tenían todas las chapitas, entiendo yo, del plantel de los jugadores, más el escudo de Colo Colo. Es la que le quedó a Colo Colo después de ganar en el 91. Claro. Claro, tiene las chapas, digamos, desde que comenzó la Copa Libertadores, todos los campeones, ya por la década de 60, todos los campeones hasta el 91, que es cuando la gana Colo Colo, que fue la última chapa que le pusieron. Y esa copa se le entregó al cacique, que está en una vitrina, aquí en la zona de vestuario.